Buenas gente, estamos en Among Us y os voy a traer un par de partidillas en las que he jugado de killer no se cuantas partidas voy a subir, no se si serán dos o serán tres en todas he sido asesino y bueno, no todas me han salido bien y tal pero he seguido currando a un muerto y creo que eso es lo que ha ayudado a mi compañero en alguna partida a poder ganar la partida, es muy importante que cuando estés muerto sigas haciendo cosas porque hay mucha gente que le matan o le pillan y ya no hace nada y yo creo que la clave está en el compañero muchas veces como es el caso de la partida esta que os voy a enseñar ahora os digo, he estado jugando con bastante gente, son partidas salteadas o sea, hay alguna partida en la que he jugado con una gente, otra partida que he jugado con otra gente pero bueno, tenía fragmentos ahí grabados y digo, pues los voy a unir y que salga lo que salga os trae también las reacciones de algunos que he matado para que veáis como han reaccionado es bastante divertido, obviamente de todos no puedo porque no todos emiten o no todos streamean y tal ni graban ni nada, así que bueno, de los que he podido sacar la reacción os la traigo también al momento de matarle y eso y poco más, os dejo con las partidas he estado saliendo con un psicópata he estado saliendo con un psicópata bueno, me muteo que yo no estoy en la partida, así no molesto he estado saliendo con muchas veces Y ya está. Y ya está. No me lo puedo creer, ¿qué son los dos? ¿Qué son los dos? ¿Qué son los dos? ¿Qué son los dos? Y ya la sube para arriba. No, ya la dejas a prueba. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vale, me acabo de encontrar muerta mi hermana al lado de la cafetería, donde los disparos. ¿Dónde los disparos? O sea, arriba a la derecha, ¿no? Yo estaba en racto. Arriba a la derecha, sí. Yo he visto a Pablete, me he parado en eso por aquí. ¿Qué suena? ¿Se ha caído el dick? No, vale. ¿Se oye, no? Pues yo estaba en el almacén con el naranja. Vale. Ah, vale. Yo iba a ir hacia... Yo justamente estaba por la parte de abajo yendo a hacerlo de los rectores eso. Sí, yo también. O sea, yo... Hostia, es que han caído cuatro, tío, pero qué mal, que matanzas esta, loco. Sí. Yo acabo de ver eso y me da ractura desactiva. Ah, bueno, es que algunos han ido, eh. Creo que algunos han ido al principio. Debeis, cry, orpeña, salió. Pueden la gaza cada vez. Yo no he visto... O sea, yo he visto a naranja que se ha teletransportado varias veces. ¿Y Mati no se escucha? Está en Discord. No, es que Mati está en disco, pero no habla ni nada. Ah, vale. Pues nada, lo malo es que si se va alguno más o se le cae alguien más, hemos perdido. Sí. Sí o sí. O sea... Es más, falta un poco para que se me caiga, eh. Joder. Pues, es como entonces. ¿Por qué me he votado a mí? ¿Al error? Ah, bueno, o sea... Rola. Dos impostores, ya estamos de pie. Bien. 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 Qué fuerte. Vaya destrozo. Quiero enseñarte haciendo la prueba, para que si creas que era buena. Hay que cargarse primero y luego hallar todo abajo del oído. Pero bueno, es que hay que preguntar, tenéis que preguntar, chicos. Yo me he cargado a dos nada más, ¿eh? Preguntemos. Creo. Soy menos mal. Me muteo ahora sí. Preguntemos. El cuñino me inspira confianza. El turnuk menos. Aquí seguro que tengo algo para hacer, ¿ves? Uy, Adam. Uy, Adam. Uy, Adam. ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Venga ya! Pero que entre alguien aquí. ¡Cielo! Adam está... ¡Oh, my God! Esto, Adam, ¿qué se ha salido de la trampilla? Me encuentro una puerta cerrada y el cuerpo de Chibi dentro. ¡Adam! ¡Que te he visto! ¿Ah, lo has visto? ¡Que te he visto salir de la trampilla de la zona médica, mientras me escaneaba! ¡Ah, pues justo a la de encima, pues ya está! O sea, no me digan más. ¡Joder! Adam, ¿algo que decir? ¡Adiós! Ah, vale, coño, pensé que estaba hablando, macho. No, no, que te decía que si Estrenual están escaneando, no puede verme. O sea, es imposible. Y yo a Estrenual le he visto que he pasado por alta médica, he pasado por arriba y no se estaba escaneando. Estaba justo encima de la trampilla. Yo te voto a ti, no me fío. Estaba encima de la trampilla, o sea, que confía que salió de ella. No, yo no le he visto salir de la trampilla. Yo le he visto encima de la trampilla. Y él dice que se estaba haciendo escáner. Pero si yo no he pasado ni por alta médica, yo he pasado por el pasillo de arriba. No, no, ha salido de alta médica, ha girado, pasó y no, o Juan, uno fue hasta la cafetería. Lo que has dicho no encaja, tío. Porque dices, me estoy escaneando. Si te estás escaneando, no puedes verme salir de la trampilla. Y yo he pasado por arriba y sí que te he visto. Yo he visto a ti en la parte de abajo, no en el escáner. Yo no sé ni lo que hacéis. Me pierdo. Yo no me fío a ti. Y me votan a mí, pues. La habéis cagado. Otra vez hay que quitar esto. Ay. Vale, viene aquí. Voy. shhh. Viej charla. Viej portes. Tis. Viej Covid. y ahora la palmo estreno yo no he visto nada me he encontrado el cuerpo joder como al lado de los reactores es que siempre y no he visto a nadie más yo no he visto nada como ando con la mano como ando no veas que os tengo estoy dando con todas las paredes sabes pues es que veamos y Gracias. ¡Lol! ¡Victoria! ¿Quién queda por detrás? Es que no ha cruzado una puta No, Juan, Juan Escucha, pues A Juan, es que le he matado como dos o tres minutos Antes de que lo reportaseis Cuando la vi Ya estaba ahí Cuando llegaba, olía, ¿eh? Matar a Chibi la primera, ¿pa' qué calle? ¿Quién queda por detrás? ¿Quién queda por detrás? quien ha sido donde estaba en la entrada de administración que está muerto y hoy no puedo hablar igualmente como que la entrada de administración y estábamos tres o cuatro ahí estamos ahí todos pues escucha estábamos tres dentro y el único que saliera es tú sí el único que pero es que acabamos de entrar todos o sea el único que el último que ha sido tú pues yo te juro que me lo acabo de encontrar mira yo macho no me fío de otra vez venga a ti te voto porque como dato añadir yo aún no había salido de administración pero que y crees que lo de todos y no haya visto nada no la mata mientras estamos haciendo oxígeno y la tarjeta pero la tarjeta quién es el de la tarjeta no tiene clase de una velocidad normal si lo haces muy rápido muy lento no te cuenta y la trau ya ha salido de tal o sea yo me lo he encontrado ahí yo no sé yo estaba en transar y me lo encontré abajo yendo para abajo bueno seguimos bueno Gracias. 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 Me lo he encontrado en el área médica. No he visto a nadie. Vale. Yo estaba en comunicaciones con Estrenua y Nori. ¿Era? Sí. Yo venía de la zona de almacenamiento. He pasado por la cafetería, que tenía una misión en la cafetería. Chibi y Estrenua no son porque son los que han desactivado el reactor cuando yo entraba en la sala. En la sala. Hay una tele con un sofá. Balón. Así como las cámaras son? Las de abajo. Lo del meteorito dices. No, la de abajo es... La derecha. La derecha abajo, no sé cómo se llama. Escudos, no. Derecha abajo es escudo. Antes de escudos. Sí, sí. Eso que estaba allá. Tengo que dejarme. Antes de escudos, un poquito más arriba es oxígeno. No, no. Abajo, abajo. En la parte de abajo, centro-derecha. Eh... Que hay dos pantallas. Un sofá con una tele, sí. Con dos teles. Eh... Comunicaciones, eh. Ah, pues ahí estaba yo. Pero eso no es a la derecha, eso es abajo del todo. Sí. Abajo a la derecha, sí. Sí, pero está a la derecha de almacenaje. Sí, es justo, justo. Vale, sí. Y el cuerpo estaba a la izquierda. No, estaba arriba a la izquierda, sí. Yo no, yo no he visto nada. Así que... Veo. 10 segundos. Una pregunta. ¿Qué pasó en electricidad que se cerraron las puertas así de pronto? Sí, se nos cerraron la boca. Las tres fuertes. A mí se me cerró la puerta de fuera, a la derecha, la que coincide con el almacenaje. Hostia puta. Vamos a morir. 10 segundos. Un cuerpo destro con el almacenaje. Vamos a morir. Gracias. Gracias. Han matado a Tomuk. Mi tos estaba muerto en la sala médica, encima del escáner. con justo ahora ni yo estamos a punto de llegar a la zona médica y es que no me fío ni de ti ni de adan la verdad pero no hemos llegado a gastar a la médica yo estaba en la necesidad he bajado y me encontró allí con estrenua y creo que eras tú que venías también con nosotros y hemos subido para arriba yo no he visto ni el cuerpo ni nada yo estaba en donde las cámaras más o menos cuando habéis reportado subiendo por arriba quince y nos quedamos justo cuando reportaste en motor superior casi en la curva yo voy a votar a este nuevo ya porque llevo todo el día toda la noche votando que no creo que sea porque no estaba conmigo y ya hemos desactivado el reactor acto votar me toma uno yo no he visto nada pero es que lo del primer momento no me gustó de esta nueva y le voto es igual que antes si no era el que me ha votado a mí no se ni por qué estas otras porque votaste a juan le cae mal si nos ponemos así yo me pongo a votar a mitos no me matéis voy a hacer un cigarro terminar las misiones no me matéis no me matéis en el justo en el pasillo de electricidad bajo el to vale yo si bien activar el oxígeno de administración estaba con nosotros estaba chiv y alguien más en oxígeno creo que era el amarillo que estaba con nosotros no yo he ido al de arriba pero justo la vez desconectado cuando he llegado entrando a cafetería se me cerraron las puertas cuando iba a ir para el otro lado cuantos quedan habría que ir votando estamos jodidos yo he votado juan sí que no estaba y desde el principio yo voto estrenua y y no fallo gracias eh cabrones y esta vez no se vota así misma que convincentes que somos coño yo lo tengo clarísimo no 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 te expliques yo lo tengo clarísimo me lo tengo me lo tengo que no ha muerto ahora pero deberíamos echarle bien estrenó a yo desactivar el reactor si estáis conmigo ya sabemos quién es hoy no y tú tienes una fama de asesino continuo yo quita el oxígeno es más yo de hecho le voy a votar a quien ha dado la alarma vamos a en serio yo que no he visto no hombre no tampoco le voy a votar por votar hemos perdido hemos perdido una pena quién era quién es espérate una pena porque vi seguro seguro que no sabía que era ella que dije yo que dije yo entonces quien desactivó el actor con chile yo no 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 yo lluvia estrenó arriba y a chile abajo a ver yo voy activando los sabotajes voy ayudando para que que yo soy inocente yo me he cargado me he cargado a mitos y a gabi no sé si alguien más que un impostor puede desactivar también las alarmas de sabotaje que lo quiere hacer no que significa que no sea os lo estaba diciendo es estrenúa que está lo cabrón no 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 estrenúa ha sido un cantoso has matado uno delante mía sabes y venía otro por detrás que creo que no nos ha visto no no nos vio pero como no fue en plan de si ves a otro que el matado me delante y fuera íbamos los dos por el mismo pasillo y de repente se carga uno ahí a mí pero como a mí yo maté y si si venía uno por detrás corriendo mataba tú sabes a dani lo habéis rajado entre los dos hay como perros y así edu que fuera más bajar y si me lo cargo